Se acerca la Semana Santa, pero a diferencia de años anteriores, la venta del producto de escama no repunta. Al contrario, parece bajar o al menos eso perciben en José María Morelos quienes se dedican a la venta de pescados y mariscos. En años anteriores, esta temporada era más esperada por los comerciantes de pescados y mariscos, pues ocurría el natural repunte de la venta motivado por la cuaresma. Sin embargo, la situación ahora es diferente, comentó Carlos Cano, quien dijo, el precio del producto sube y las ventas se mantienen estancadas. Pues el mero estaba a 160, ahorita está como a 190, 200. Pues está bajo, está bajo y aparte los políticos que están regalando mucho pescado nos afecta a nosotros y ya baja la venta y está bajo así como estamos ahorita. Detalló especies como el chacchí y también la tilapia han mantenido su precio, pero no es seguro que permanezcan, pues podrían encarecer conforme se acerquen los días de la semana mayor. Pues se compra la tilapia, lo que compra la gente de la tilapia, el chacchí, el curel, está a precio normal, el chacchí está a 80, 90. Ya no nos afecta mucho, pero esperemos que también nos suba, porque se puede subir igual de precio, nos da seguro el precio así. Canonal, quien se ha encargado de las pescaderías, el amigo Chito reconoció, debido al precio en su mayoría de las especies de escama, estos productos parecieran estar cada vez más fuera del alcance de las clases populares. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.